de las estrellas está con nosotros ya aquí en todas las mañanas. Bienvenido Ramsés, un gusto tenerte aquí una vez más. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, con la buena vibra. Buena vibra a todas las personas allá en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Muchas gracias. Y bueno, pues arrancar la semana con todas estas buenas vibras. ¿Qué nos traes el día de hoy para arrancar la semana? El consejo de la semana veladora de canela para traer el tamur. Te la vas a pasar por todo el cuerpo, una veladora roja o veladora de canela y vas a decretar que ese hombre, esa mujer, sea tuyo. Así que ese es el ritual de esta semana, ¿ok? Perfecto. Bueno, pues hacerlo todos para que lo mejor pueda venir a nosotros y bueno, pues en cada signo, ¿qué nos traes? Ok, vámonos contigo, querido Aries. Aries, me sale muy marcado dicha y poder. Ten mucho cuidado con una compañera o compañero muy envidioso. No andes hablando, no digas tus secretos o a lo mejor te quieren poner un 4 dentro de tu trabajo así que ser más inteligente. Números de la suerte, 59-02-09-13, color verde. Y tu compatibilidad en estas semanas con Géminis y Sagitario. Hay que adaptarse al amor con tu pareja. Ándale, Aries. Calladitos se ven más bonitos. Cuidado que no te vayan a poner un 4, no digas nada. Vámonos con Tauro. Querido Tauro, me sale muy marcado los parientes. No andes prestando dinero porque no te lo van a pagar. Cuidado, puedes tener un golpe de suerte, te puede ir muy bien económicamente. Pero nada de prestar dinero, mejor regalarlo. Hay que regalar los números de la suerte, 7201-4864 y tu color es color amarillo. En cuestión de compatibilidad Géminis y Aries, y hay que conocer a la pareja. Recuerda que con el tiempo todos cambiamos. A pedirle dinero a Tauro, oye, porque bueno, ya lo dijiste, a regalar dinero. Si no lo prestes, porque no te lo van a pagar y te van a hacer a la fe. Regálale el dinero a un hermano, a tu mamá o a alguien, lo prestes, ¿ok? Vámonos con Géminis. Para ti, querido Géminis, sale llegada de dinero. Estarás pagando deudas, luz, agua, teléfono, manito. ¿Quién no debe el teléfono? ¿Quién no debe la luz? Pues en esta semana te va a estar llegando dinero. Vas a estar indeciso en pagarle, no, manito. Paya y pague las deudas, nada de que jinetíe el dinero. Uno paga el dinero, porque luego te vas a endeudar más. Número de la suerte, 29553107, tu color veladora blanca. Lígate con una veladora blanca, compatibilidad, escorpión y piscis. Y me sale que hay que tener empatía con el amor. ¿Ya le preguntaste cómo está ese amor? Buenos días, mi amor, ¿ya le preguntaste? ¿Ya tomaste agua? Hay que preguntar, Géminis, hay que ponerse las pilas. Exactamente, debes la tarjeta, mi amor. Yo te presto, yo te doy el dinero. Venga, ándele. Vámonos con cáncer. Querido cáncer, me sale la fuerza. La fuerza, hay que arreglar tu casa, pintar, remodelar. Hay que sacar, ya. No nos pasa que guardamos cosas ahí viejitas de la quinceañera de 1970, de 1980. No, saca lo que no sirve. Los cristales rotos, ventanas rotas, los vasos rotos, mejor que poquito. Los calzones rotos. Chamoy, si ya tienen los calzones rotos, o cócelos o tíralos, ¿ok? Números de la suerte, 05474685, color verde. Y en esta semana tu compatibilidades con Tauro y Escorpión. Y sale un amor sólido, sólido. Pues a deshacernos de todo eso que no nos sirve ya cáncer. Y bueno, vamos con el siguiente. Vámonos contigo, querido Leo. Descansa, momento de dormir, descansa bien, el gozo, buena sociedad. Si te proponen un negocio, hazlo. Si quieres vender tu carro, si quieres vender algo, lo vas a estar concretando. Números de la suerte, 6603-4953. Color azul, dice que en el amor no tengas codependencia de la pareja. Si ahí te habla hoy, qué bien. Y si no te habla, también. Búscate, diríanas, búscate otro. Compatibilidad con Capricornio y cáncer. Oye, voy a tomar ese consejo para mí también, así como Leo. Leo, vámonos contigo, querido Virgo. A mis amigos vecinos de Virgo, contradicciones, no tan descontradicciones. No hay que llegar tarde al trabajo. Sientas a las 8, 5 minutos antes de las 8. No como yo que llegué tarde al enlace, no. Tempranito, tempranito hay que llegar al trabajo. Números de la suerte, 37, 50, 7404. Color morado y dice que en el amor hay que cooperar, compatibilidad con Aries y Libra. Llega temprano el trabajo, ahí te habla el manito. Pues por aquí tenemos un Virgo. Ya he escuchado todas sus recomendaciones para esta semana. Así que no hay que llegar tarde al trabajo. Vámonos contigo. Este era Virgo. Vámonos contigo, querido Libra. Libra, me sale la desunión, alejarse de personas negativas o personas que traen mala vibra. Aléjate, aléjate de esas personas andihuelas energéticas. Es mejor estar en paz contigo mismo. Es estar solo. A veces es mejor la soledad. Ahí está Luis Miguel. Pero que no te estén rodeando de malas libras. Números de la suerte, 63, 12, 6, 9, 35. Color verde, pon una hojita de albahaca abajo de tu almohada al dormir. Compatibilidad Aries y Leo. Y evita los enojos con tu pareja para que te andas peleando, manito. Ay, ¿qué pasó, Libra? Bueno, pues a ponerse las pilas, alejarse de todas esas personas tóxicas en su vida. Vamos contigo, querido escorpión. Escorpión, alejarse, duelo. Cuando terminas una relación o terminas en una propuesta de trabajo en una empresa, hay que alejarse, tomarte un tiempo y nada de andar hablando mal de nadie. Porque recuerda que si andas hablando mal, luego se te ahogas con el veneno. Número de la suerte, 18, 39, 73, 58. Color azul, compatibilidad con Tauro y escorpión. Y me sale determinación. ¿Ya te quieres comprometer, te quieres casar o quieres tener un bebé, querido escorpión? Perfecto. Pues ahí a vivir su duelo a escorpión. Exactamente. Sagitario, me sale ser sincero contigo mismo y con las personas. Las personas que te rodean, date un tiempo de ser sincero. Respira profundo, haz yoga, empieza a correr, relaja tu mente. Números de la suerte, 75, 57, 15, 05. Color blanco y me sale con compatibilidad Aries y Libra. Y comienzos nuevos, ciclos nuevos después de la luna llena. Perfecto. Para Sagitario, ser más sinceros consigo mismos. Ser más sincero consigo mismo. Vamos contigo, querido Capricornio. Malas noticias. No andes gastando el dinero. Lleva un control en cuestión de los pagos. No me gaste el dinero de la tanda. No se gaste el dinero de la tanda. Hay que pagar las tarjetas, pagar todo. Revisa la llanta de tu carro para que no vaya a tener una ponchadura o algo que puede estar pasando. Dice el número de la suerte, 34, 14, 6, 7, 20. Color blanco y me sale con Tauro, Virgo y hay que ser prácticos, prácticos en la vida. Quien te ama, te llama. Quien te busca, te ama y así, práctico. Perfecto. Más practicidad para Capricornio. Vamos con el siguiente que ya me emociona porque yo soy Acuario. Vamos contigo, querido Acuario. Me sale dinerito, te va a estar llegando dinero. Y a lo mejor te vas a comprar un iPhone o te vas a comprar algo. Te sube el productor el sueldo. Te llega dinerito que te va a estar llegando. Y a lo mejor te vas a estar pagando haciendo unas compras o algo que tú quieres hacer. Hay que acomodar tu closet, la ropa por colores, mover todo ahí. Los choninos, todos acomodados para que llegue el amor. Número de la suerte, 0, 6, 15, 57, 75. Color blanco. Y me sale detalles. La pareja, si tienes alguien o vaya a llegar alguien que sea detallista. Virgo y Pisces es tu compatibilidad. Perfecto. Pues ahí a ponernos las pilas, también los Acuario, para el amor. Y vámonos con el último ya. Vámonos contigo, querido Pisces. Me sale, hay que declarar los pagos de impuestos. Hay que llevar un control. Las ganancias puede estar llegando el dinero, pero no vayas a descontrolar tu empresa. O todo lo que tenga que ver con dinero. Lleva un control para que el dinero fluya en esta semana. En esta semana, mercurio retrogado. Lo que quiere decir que no gastes dinero en cosas que no necesitas. Lleva un control. Número 73, 39, 18, 65. Color verde. Y tu compatibilidad es con Leo, Acuario. Y hay participación. La pareja es de dos. No soy yo, yo, yo. La pareja es de dos. Muy bien, Pisces, a ser menos egocentristas. Y bueno, Ramsés, muchísimas gracias por toda esta información. Todos los signos a ponernos las pilas en esta semana, que vienen cosas muy buenas. Empezar la semana con muy buena vibra. Yo soy Ramsés Vidente y te mando buenas vibras, buenas vibras de parte de toda la familia de Televisa, Víctor. Muchas gracias y estaremos pendientes para el próximo enlace. Hasta luego. Bye. Y bueno, pues ahí tuvimos toda la información para empezar la semana como se debe. Como ya lo escuchamos con muy buenas vibras por parte de Ramsés, ya nos dijo qué es lo que debemos hacer para que las mejores vibras vengan a nosotros. El Vidente de las Estrellas. Y bueno, pues ya es momento de irnos, pero sin antes recordarles que si van a salir de casita, recordemos reforzar todas las medidas de seguridad sanitaria que ya no sabemos de memoria y que tengan un excelente inicio de semana.